¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Final la juega en corto Va directo al corazón del área Oportunidad de gol Ha sabido leer la jugada Eso les falta Qué buen balón adelante Chile está jugando muy bien por las bandas Y en especial la línea de ataque Bueno Julio, cuéntanos cómo lo interpretas tú A mí me da la impresión de que están tratando de descolocar la defensa Y obligándola a cubrir más terreno Ya sabes, creando espacios entre las defensas Para que los compañeros puedan hacer de las suyas Final de la primera mitad A algunos se les ve cansados Les va a venir bien el descanso Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida No les han salido las cosas como querían Pero no hay por qué alarmarse Hay tiempo suficiente para reaccionar Como siempre un gol temprano facilitaría mucho las cosas Y la pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad Argentina No debe rasgarse las vestiduras Porque aún quedan 45 minutos Pero ojo Ha regalado una falta Y la defensa se lo quita de encima Di María Ahí está para recuperarla Skogner Habrá ocasión Juegan esa pelota en corto Aparece para alejar el peligro Busca el hueco por arriba Y bala Parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío Tidala Para tener que insistir en ese tipo de jugada justo No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Sí, no tiene más remedio Parece que sale de esa Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio La defensa rechaza el balón Fernando decide jugar por la izquierda Intenta colar ese balón La manda bien lejos para alejar el peligro Manda un pase El prueba al disparo No perdona Esa ventaja de dos goles Le puede dar tranquilidad Es imposible colocarla mejor Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta Para interceptar esa pelota Perfecta medición de los tiempos Y precisión Lo tengo precisión Un disparo impecable Es su segundo gol del partido Parece que el encuentro Empieza a ponerse muy de cara Ahora nos encontramos con un... Es falta Y el árbitro concede un tiro libre Leandro Paredes Leandro Paredes Quiere jugarla rápido hacia adelante Intenta superar la defensa por bajo Balón templado Busca el disparo Acaba de demostrar por qué está en el campo Gol La diferencia se reduce a un gol Serán capaces de lograr el empate Da igual que lo marquen dos Que lo marquen tres Que lo marquen cinco Es imparable Ha demostrado una cosa Es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo Por todos los medios Pero nada No ha habido manera Este es su último cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora Piernas descansadas Ahora la diferencia se reduce a un gol Han conseguido engancharse al partido Es posible que se les presenten más oportunidades Pero tienen que ser pacientes Balón largo del portero Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota Vocación clara Buen intento Pero no pudo ser La defensa está siempre en peligro De verse superada por un pase de este tipo Espero que esto les sirva para concentrarse más Messi Decide Nueva suerte Un despeje providencial Ahí está Es el final del partido Ha sido un partido muy entretenido Con mucha acción en cada una de las porterías Lástima que el rival entrara a veces tan fácilmente Y ahí la defensa La defensa Gracias por ver el video. 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 Un estadio imponente. Ideal para un partido de estas características. Si han tenido que ir al baño, que sepan que se han perdido el pitido inicial. ¡Estupenda la presión defensiva! Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. Y bala... El Deni... ...busca una fisura en la línea defensiva. Esa entrada le ha costado la falta. Han atajado el peligro. Vemos una línea de ataque muy móvil. Los delanteros no cesan de reforzar la banda. Intuyo que tienes tu propia opinión. Si es que te digo una cosa. Nunca me ha gustado lo de los delanteros que caen en las bandas porque te aleja del área. Es que te aleja del área. Un delantero tiene que pisar el área o pierde su efectividad. Por lo menos así está donde debe la mayor parte del tiempo. ¡Se le va buscando el remate! ¡Una muy buena parada! ¡Qué bien se sacó el disparo! Interviene y la para. ¡La toca en corto! ¡Allá va el ten! ¡Gran trayazo! ¡La ha enganchado bien pero sin precisión! Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. Y bala. Balón para arriba. Balón para arriba. El Neni. Y vuelven a tener la posesión. El Arsenal todavía no han disparado entre los tres palos. La intenta deslizar a través de la defensa. Y bala. Y bala. Héctor Belladín. En quitarleán. ¡Una lección de juego combinativo! Jürgen Locario decide jugar por la izquierda. ¡Manda un pase largo! ¡Bienิro! ¡Bienu! 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 Se acaba de sacar tarjeta amarilla. Parece que tiene molestias. La defensa rechaza el balón. ¡Pero qué bien la defensa! Tibala prefiere jugar en largo. Llegamos al final del primer periodo. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente. Y en ataques prácticamente nulos. Incapaces de disparar ni nada. Y con fe de tiro libre. Despeja como puede. Pasó la línea. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Inquitarian. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, puede irse de ti de casa al portero vendido. Así que creo que hace muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. Al equipo está claro. Es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la pueda. Busca una fisura en la línea defensiva. Consigue meter el balón. Y fuera las telarañas. Pase a la banda izquierda. Pretende buscar el centro desde allí. Pierde el vuelo físico. Jürgen Ducati. Rueba el disparo. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. Bueno, el segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos. Y ahora busca una segunda. Abre el juego a las bandas. Prefiere jugar en largo. La manda bien lejos para alejar el peligro. Balón arriba. Vuelca hacia la derecha. Intenta colar ese balón. Cortaron un nuevo saque de banda. Iban a utilizar su último cambio. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. Prueba el pase al Wex. Salta con potencia. Esa podría haber sido su última ocasión. La controla Huelbeck. Intenta superar la defensa por bajo. Obamellán. 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 Este gol haya sido el definitivo. Este gol haya sido el definitivo. Un nuevo empío. Había mirado varias veces su reloj. Pero ahora acaba de pitar. Todavía queda mucho. Pero los jugadores tienen cara de final. Se les nota. Así lo pelean. Así lo sufren. Y así se lo están enseñando a la afición. ¿Cómo has visto el partido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo listo para dar comienzo al encuentro. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo. ¡Unsaña el golpeo! ¡Lo prueba de nuevo! ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Los primeros minutos están siendo de vértigo! ¡Qué velocidad para rematar! El delantero ha demostrado una cosa importante. Los reflejos. ¡Qué importantes son los reflejos para un delantero! Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Mesutotil! 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 Dybala que acaba de hacer su primera incursión en el marcador. Pelotazo en largo hacia delante. Han logrado anotar en los primeros diez minutos de juego lo que les da una ventaja de 1-0. Dybala. 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 ¡Va a marcar! ¡No! ¡Lo intenta! ¡Vaya! Casi saca Petróleo de ese fallo. Dybala. Héctor Bellarín. Pelotazo en largo Dybala Kolasinac Mustafi Mesut Ozil Dybala Decide mandarla hacia adelante Prefiere jugar en largo Balón en largo Fiera Aubameyang Utiliza ese espacio en la banda Posición legal Fiera Aubameyang Ha visto muy bien ese pase en profundidad Pero le ha faltado un poco para armar el disparo Consigue salir Lanzamiento al segundo palo Otro centro Llegamos al final del primer periodo Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte Y con el resultado también Pero queda otra mitad Y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu Si quieren acabar con el rival Un solo gol de diferencia entre ambos equipos El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte Arsenal Debería afrontar este partido como si fuera 0-0 El nivel de concentración al menos debería ser ese Héctor Bellerín Enquitarlian Dybala Balón templado Se la ganó por los pelos Manda un pase en largo Y llega a tiempo para despejar No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad La verdad es que no le pego con mucha precisión Pase a la banda izquierda Tengo que tienen que seguir así Bueno, así Asediando al área del rival Es la única solución que se me ocurre Sí, no tiene más remedio Dybala comprobando en sus carnes Lo que es un marcaje al hombre Bueno, la cabeza pensante del rival Es la que hay que cortar Sin excepciones No puedes dejar que vaya por ahí Repartiendo pases como Caramelo Dybala Aparece para dejar el peligro Un despeje providencial El Baria Mosuk va a tirar del banquillo Hay cambio La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien No, está perdiendo la pelea No, ceja en su empeño ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Aúl Bamellán Qué bien se ha colocado Un trabajo encomiable en defensa Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya El Arsenal Tiene que dormir el partido Hasta que se acabe el tiempo El colegiado Llama al jugador Y tarjeta amarilla La pelota Traspasó la línea Trata de colarla Entre la defensa Prueba el pase al hueco Con toda la intención Si la pone bien Puede darle un vuelco al partido Y aquí está El pitido final Qué partidazo Un choque de ida y vuelta Que se nos ha pasado volando A pesar de que solo se haya marcado un gol Se fueron al descanso con ventaja Y supieron mantenerla hasta el final Mucho mérito No ha sido muy vistoso Pero una victoria al final es una victoria No, gracias a ti por invitarme La victoria al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy buenas noches! Desde donde quiera que nos estén siguiendo. Ya casi todo está listo para que dé comienzo el partido y el balón comience a rodar. Solo faltan los últimos preparativos de los equipos, las últimas comprobaciones arbitrales. Todavía no tenemos noticias de los conjuntos, pero se las haremos saber de inmediato. El cielo está plomizo y todo apunta a que habrá lluvias intermitentes, aunque todavía no se han sucedido. El Emirates Stadium, todo un emblema del nuevo Arsenal en muchos sentidos. La primera parte ya está en marcha. Una lección de juego combinativo. ¡Intenta la genialidad! Gesé la toca en corto. La pone dentro del área. ¡Manda un pase en largo! La retrasa al portero. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. Y Bobby... ¡Tiene que entrar! ¡Kolasinac consigue sacar ese balón! Gesé busca una buena jugada. ¡Alta cometida sobre Vivala! Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando Pantura. ¡Viva! ¡Balón arriba! ¡Gran fuego de Top! ¡Llega la ocasión! ¡Balón arriba! ¡La juegan en corto! ¡Y eso va a parar justo al medio! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Esta es prepa para el disparo! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Hombre, se buscó bien la posición para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. ¡Ahí! ¡Y se hace con ese saque de portería! ¡La controla Gesé! ¡Tidala! ¡Busca una buena jugada! ¡Rueva el pase al hueco con toda la intención! ¡Han atajado el peligro! ¡La recibe! ¡No! ¡La pierde a manos de Hausson! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Y con esa última acción llegamos al descanso! ¡Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico! ¡Un partido sin goles, pero muy táctico! Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy deficiente, ¿eh? Y en ataques prácticamente nulos, ¿eh? ¡Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta! ¡El marcador no se ha movido! ¡Esperemos que lo haga en la segunda mitad! ¡Ya estamos en la segunda mitad! Arsenal, debería dar la gracia por evitar el descanso al árbitro, ¿eh? Porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte, yo creo que se lleva un gol o dos seguro Vamos a ver cómo sale en la segunda parte ¡Está mirando la portería! ¡Se va a atrever! ¡Balón en largo! Vibala ¡Abre el juego a las bandas! Hausson, la manda arriba ¡Salta con potencia! ¡No! Le ha faltado control en el remate Había muchas opciones, pero muchas, de remate en el área La estrategia ofensiva les está funcionando Daniel Ayala ¡Balón para arriba! Retrasan el balón y vuelven a empezar ¡Ha regalado una falta! ¡Balón! 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 Dibala tiene muy pocas opciones y juega de faltas a la portería La defensa ha estado muy bien ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! Trata de colarla entre la defensa ¡Avanza junto al lateral del área! Hombre, con la cantidad de jugadores que había en el área Dar un pase así Podría haber hecho mucho más Seguro que se están lamentando Aparece para alejar el peligro Pelotazo en largo El Arsenal ve como se le acaba el tiempo Y no es capaz de adelantarse en el marcador ¡Qué bien se sacó el disparo! Menudo avance se ha marcado con la pelota ¿Y ahora qué? Prueba el pase al hueco con toda la intención Pelotazo en largo hacia adelante El árbitro pita al final El encuentro ha terminado Las defensas magníficas Los porteros todavía mejor Hoy no ha sido el día de la delantera ¿Cómo has visto el duelo de hoy? Arsenal no ha tenido el hambre de los últimos partidos Y por eso, precisamente por eso No ha podido pasar por encima del rival Es como si hubieran querido ir a medio gas Desportárselo ¡Gracias! 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 Saludos y buenas tardes a todos Todo está listo para comenzar por nuestra parte Aunque en el campo todavía faltan algunos preparativos Se respira un poco de incertidumbre Por las nubes grises que han aparecido Los hombres del tiempo han avisado de lluvia más tarde Aunque por aquí todavía no ha caído una boca Por otro lado, el bullicio de las gradas parece inalterable Tiene pinta de seguir así Aunque caigan chuzos de punta Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy ¿No os parece? Pues sí Algunos resultados no han sido del todo justos Pero lo que importa en última instancia Es que las cosas no les están yendo bien Se les vienen tiempos complicados Aunque también son una oportunidad si las saben aprovechar ¿Será este el partido que rompa la racha? Me pregunto Nunca se sabe Aunque yo no apostaría mucho por ello ¡Va por el gol! La ha enganchado bien Pero sin precisión Había muchas opciones Pero muchas De remate en el área La estrategia ofensiva les está funcionando ¡Audo al Meñán! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Audo al Meñán! La manda bien lejos para alejar el peligro Dyer La bombea fuera de peligro Bernardo Silva Siempre es bueno que un delantero baje Y realice labores defensivas Los equipos suelen defender cada vez más arriba Así que es bastante habitual ver este tipo de jugadas La intenta deslizar a través de la defensa Otro saque de banda Jansen Jansen Busca una fisura en la línea defensiva ¡Qué buen control! ¡Va a disparar! ¡Entró! ¡Entró! ¡Gol! Tenía toda la portería a su disposición para rematar Y no falló ¡Claro! Vigió el pase al milímetro El control fue perfecto y la definición del libro Jansen inaugura su cuenta goleadora ¡Reanudamos el encuentro con 1-0! Ya se han puesto en ventaja Otro gol puede ser definitivo Granit saca Intenta colar ese balón ¡Golpea el balón! ¡Demasiado lejos! Ahora la defensa no estará segura de cómo actuar ¿Será mejor adelantar la línea de presión o esperar atrás y dejar que disparen? ¡Demasiado lejos! ¡Demasiado lejos! ¡Demasiado lejos! ¡Demasiado lejos! ¡Demasiado lejos! ¡Demasiado lejos! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya Yo creo que es lo que pretenden Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente ¡Inventa la genialidad! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! ¡Aubo Meñán! ¡La controla en Kitarian! ¡Qué buen corte! ¡Rápido! ¡Limpio! ¡Pocos! Trata de colarla entre la defensa ¡Otra combinación! ¡Y el balón se pasea muy cerca del área! ¡El gol! ¡El gol! ¡Danny Rose! ¡Arsenal! No lo está viendo nada claro para sacar esos balones y poder ir a por el empate ¡Cristian Eriksen! ¡Cristian Eriksen! ¡Se trastabilla! ¡Cristian Eriksen! ¡Se trastabilla! ¡Cristian Eriksen! ¡Cristian Eriksen! ¡No podemos intentar remontar! ¡Si no! ¡Si no va a ser difícil! ¡Ojo! ¡Tampoco puede permitirse el lujo de hacer otra cosa! ¡También es verdad! ¡Hay que marcar como sea! ¡El resto ya veremos! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué gran parada señores! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto ¡Bernardo Silva! ¡Examina las opciones! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Un despeje providencial! ¡Eriksen! ¡No han conseguido transformarla! ¡Bueno, una tras otra! ¡No ha sido gol de Milagro! ¡Pero como sigue así! ¡Tanto va el cántaro a la fuente! ¡El árbitro pita! ¡Supongo que falta! ¡Manda! ¡Roja directa! Orien le acaba de dar al entrenador un quebradero de cabeza debido a su expulsión A ver, la falta estaría justificada si hubiese ido a por la pelota pero en este caso ha sido totalmente innecesario ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo incomparable en defensa! ¡El portero la manda lejos! ¡Jansen! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Jansen! ¡Ha visto muy bien el pase! ¡Y ha podido controlar el balón! ¡Pero la jugada se ha quedado en eso! ¡Intenta colar ese balón! ¡Consiguen mandarla lejos! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡La defensa se las está apañando muy bien! ¡Mete el pie y la jugada le sale de lujo! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡Daya! ¡La manda lejos! ¡Y no se complica! ¡Didala! ¡Y vuelven a tener la posesión! ¡La controla yo ente! ¡Nardo Silva! ¡Qué saque de banda! ¡Iban a utilizar su último cambio! ¡La verdad! En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien ¡Fuera otra vez! ¡Será otro saque! ¡Juan llama! ¡Eso es falta! ¡Vaya ocasión desperdiciada! Este jugador corre que se las pela, eh Le imprime tal ritmo a las jugadas que es normal Es normal que se acabe llevando faltas como esa La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, eh Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse al correr Y Bala consigue esa falta Y aquí está, el pitido final Se dejaron los tres puntos Bueno, a veces ocurre Pero lo que es inaudito es la forma en la que han... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues hoy es uno de esos días en los que el tiempo parece indeciso, aunque eso no es ninguna novedad por aquí. No obstante, eso no va a impedir la asistencia del público hoy, conocido por alentar y de qué manera a los suyos. Aquí la gente no falla, truene o nieve. Seguro que en cuanto esto arranque nos acompañarán los coros a los que nos han acostumbrado a lo largo de los años. El Emirates Stadium, todo un emblema del nuevo Arsenal en muchos sentidos. Si han tenido que ir al baño, que sepan que se han perdido el pitido inicial. ¡Le pega duro! ¡Entró! ¡Entró! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Alexis Sánchez. Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. Alexis Sánchez marca el cuarto de esta temporada. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. ¡No! ¡No ha podido librarse de Granit Xhaka! Dybala ha pasado por Italia. ¡Mesuto Zil! ¡Eleva el balón con gran clase! Y llega tiempo para despejar. Y vuelven a tener la posesión. El Arsenal se enfrenta no solo al rival, sino también a un calendario muy exigente. ¡Qué bien, bien en momentos así tener una plantilla larga, eh, Maldini! Sí, ahora es cuando pasa más apuras el que ha sido más conservador haciendo el equipo. La defensa se las está apañando muy bien. Intenta colar ese balón. Trata de colarla entre el... ¡Alexis Sánchez! Héctor Belladín la bombea fuera de peligro. Intenta superar la defensa por bajo. Han atajado el peligro. ¡Marsial! Un poco más cerca y eso es gol. La controla Alexis Sánchez. ¡Intenta colar ese balón! ¡Respón! ¡Buena intervención del guardaneta! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Salta para arrematar! ¡Mala, mala definición! ¡Recuperan la pelota! ¡Agua, mellán! ¡Manda un pase largo! Final de la primera mitad. Algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Se han medido de cerca los dos equipos. Aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. No creo, la verdad, que necesiten cambiar nada en la segunda parte. Deben creer en sí mismos. Seguir un plan de juego. Y sobre todo intentar darle la vuelta. ¡Busca el remate! ¡El portero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Abren ya un hueco importante! Vigió el pase al milímetro. El control fue perfecto y la definición del libro. Martial. Ya lleva tres goles esta campaña. ¡Y bola! Interviene y la para. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. ¡Y aquí va el córner! ¡Se le va buscando el remate! ¡No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno! Está claro que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante. Es un debate que no acabará nunca, ¿eh? El de si los organizadores necesitan estar más protegidos o no. Me parece que no lo vamos a zanjar ni tú ni yo. ¡El portero la manda lejos! ¡Parece que sale de esa! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Ha sido una buena maniobra! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Trata de colarla entre la defensa! ¡Dispara! ¡Gran ocasión perdida! Ha tenido en sus botas la oportunidad de meter a su equipo en el encuentro, ¿eh? Se tiene que estar, de verdad, torturando. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Consigue salir! ¡Kosfielmi! ¡La recupera! ¡Bibala! Mete el pie y se lleva la pelota. ¡Balón en largo! ¡Ozil! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Rasbord! ¡Balón para arriba! ¡Hizo sonar el silbato! ¡El partido terminó! Ni han estado finos, ni se lo han creído. Mucho curro tiene el entrenador por delante. ¡Coméntanos cómo has visto el partido! Es que no se puede salir... Gracias por ver el video.